el siguiente segmento tiene contenido o opinión los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo en a primera hora la tertulia del día un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad 6 con 16 en la mañana buenos días a todos quienes ya están enlazados a nuestra sintonía estamos en señal abierta en pichinche esmeraldas y manaví estamos en santo domingo de los sáchilas a través de majestad televisión y el canal 3 de tv ned estamos en la internet a través de triple w punto radio majestad punto com y estamos en facebook live a través de la fanpage de a primera hora y la fanpage de majestad fm tenemos reportes desde la provincia del guayas desde milagro gracias desde brooklyn en nueva york estados unidos también eh tienen la gentileza de escribirnos desde manhattan también desde la isla de manhattan nos escriben desde la ciudad de guayaquil abrazos desde manta en la provincia de manaví tenemos también reporte desde pambil en la provincia de bolívar estimado contertulio tenemos reporte de sintonía también en chile germán garcía córdoba nos escribe desde chile así que un fuerte abrazo a los compatriotas que nos nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales en el exterior eh antes de continuar es noticia también eh la comisión de fiscalización inició las comparecencias por el juicio político a María Paula Romo tres asambleístas actúan como denunciantes ¿no? Roberto Gómez Alcibar, Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo. Los asambleístas abrieron este lunes veinticinco de noviembre la posibilidad de impulsar un nuevo pedido de juicio político en contra de la ministra de gobierno María Paula Romo. Los legisladores comparecieron la tarde de ayer ante la comisión de fiscalización del parlamento para presentar las pruebas en las que se basan para acusar a Romo de incumplimiento de funciones. Enumeraron cuatro causales, inseguridad ciudadana, femicidios, crisis carcelaria y abuso de bienes públicos. Esto para pedir la censura y destitución de Romo. También cuestionaron el desempeño de la funcionaria en la crisis de octubre de dos mil diecinueve y el hecho de que reconocieron que la policía usara bombas lacrimógenas caducadas para repeler a los manifestantes. Eso también es novedad y es noticia a esta hora con Tertulio. Y a propósito de lo que nosotros mencionamos ayer, tomar en cuenta de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas publicó a las dieciséis horas de la tarde ayer una réplica, una respuesta a las aseveraciones del gobierno nacional y vamos a proceder a dar lectura al comunicado de la Conaye, así como ayer dimos lectura al comunicado del gobierno que denunciaba esta supuesta interrupción al paso de las brigadas del plan Todo una vida. Comunicado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador Conaye señala que el gobierno nacional presentó una versión tergiversada sobre lo sucedido en la provincia de Cotopaxi, misma que fue replicada por los medios de comunicación, por lo cual informa que el presidente Jaime Vargas cumplía el pasado fin de semana una agenda prevista en la provincia, como es de conocimiento público, compartió con el pueblo de la Tacunga las festividades de la Mama Negra y posteriormente visitó varias comunidades junto al acompañamiento del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi MIC. En ese marco y en el trayecto de su recorrido coincidió en los alrededores de los territorios de la organización antigua, en donde los comuneros y autoridades comunitarias coordinaban con miembros de la Policía Nacional la presencia de la Brigada Planto de una Vida. Al tratarse de territorios comunitarios garantizados en la constitución y convenios internacionales, el presidente de la Conaye actuó como autoridad indígena buscando una explicación de lo que se iba a realizar y solicitando la coordinación necesaria para constatar que la brigada entrega ayuda técnica y social sin ejercer división ni proselitismo político. Aclaramos que en ningún momento se retuvo e impidió o amenazó ya que ni siquiera se tuvo contacto con miembros de tal brigada, pues según declaraciones de la propia policía y testigos, esta ya se había instalado y mantenía contacto con las personas de las comunidades. Esto se puede apreciar en los mismos videos institucionales presentados por el gobierno. El contacto que tuvo el presidente de la Conaye fue únicamente con la Policía Nacional. El uso de estas estrategias mediáticas de deslegitimación de nuestras autoridades indígenas es permanente y comprueba la desesperación del gobierno nacional frente a su falta de credibilidad. Lo que sucede en los territorios lo venimos denunciando públicamente acerca de los intentos de división promovidos por los entes y autoridades gubernamentales, recalcando que estas acciones se vienen realizando posterior al paro nacional de octubre con ofrecimientos demagógicos en las comunidades. Frente a la información tergiversada y claramente descontextualizada, nuestro presidente Jaime Vargas dará oportunamente un pronunciamiento al respecto. Así que cumplimos con la tarea y la labor de contrastar. Claro, tuvimos ayer la el comunicado del gobierno, hoy tenemos el comunicado de la Conaye. A ver, sí creo que hay que reflexionar sobre algunos pasajes del comunicado de la Conaye. Claro, la constitución garantiza la libre movilidad en el territorio ecuatoriano. O sea, este es este es un debate muy antiguo, no tan antiguo, digamos que es un debate que se remonta a los últimos treinta años más menos, respecto a si dentro de la del derecho que tienen los pueblos ancestrales o las comunidades indígenas a tener sus territorios, ese derecho de los ciudadanos a libre tránsito en el territorio ecuatoriano se puede ver conculcado. Y digo, hay un pasaje del comunicado que evidentemente a mí sí me parece que se podría prestar para la polémica, cuando dice, al tratarse de territorios comunitarios garantizados a la constitución y convenios internacionales, el presidente de la Conaye actuó como autoridad indígena buscando una explicación de lo que se iba a realizar y solicitando la coordinación necesaria para constatar que la brigada entrega ayuda técnica y social sin ejercer división y proselitismo político. O sea, a mí esa es la parte, digo, que en lo personal sí me invita a reflexionar y creo que podría ser materia del debate público. ¿Hay o no garantías de la libre movilidad en el sector indígena o en los pueblos indígenas? Aquí hay, creo yo, una cuestión bien compleja, ¿no? Este, por ejemplo, es un país que, a diferencia de Bolivia, no es un estado plurinacional, pero es un país cuya constitución reconoce los pueblos y nacionalidades, pero no te impide la libre movilidad. Por otra parte, yo insisto y yo me ratifico en lo que dije ayer. O sea, yo creo que las actitudes de lado y lado no abonan para la paz de la república. Ni la actitud beligerante de los unos, ni la respuesta beligerante de los otros. No abona la paz de la república. O sea, de esta manera no estamos generando un ambiente de paz, de tranquilidad, de sosiego, tratando de buscar consensos o conciliaciones. Y, por ejemplo, ayer con Terturio, tú hacías un planteamiento en el Twitter que me parece absolutamente legítimo. Este tipo de acciones son netamente coyunturales o responde a una política pública de mediano y largo aliento. Porque creo que eso es lo de fondo. O sea, si de esto se deriva una decisión de ir ahora mismo para tratar de llegar a las bases. Y lo mismo decían o han dicho de gobiernos anteriores. Ya no nos quedemos solamente en la década de Correa, sino vamos más atrás. Lo mismo se decía en el tiempo de Gutiérrez. Yo recuerdo claramente que lo mismo se decía. Que supuestamente hay una posición de las de la dirigencia de las organizaciones indígenas y que los gobiernos tratan de llegar a las bases con otro tipo de discurso y otro tipo de acciones para provocar esta suerte de división apoyados en la famosa frase de dividir y vencerás. Eso ha pasado a lo largo del tiempo. Ha pasado a lo largo de los años y ha pasado a lo largo de los gobiernos. Ha trascendido el tema de los gobiernos. Pero sí me invita a la reflexión, insisto, si es o no posible que uno pueda movilizarse en los territorios comunitarios e indígenas. No estamos hablando de los pueblos no contactados, ¿no? Estamos hablando de comunidades que están ubicadas en zonas a las cuales se puede llegar. Claro. ¿Sí o no? Sí, yo ratifico lo que tú has citado, el cuestionamiento y la pregunta que hacía ayer, tanto en el comentario en la mañana, aquí en nuestro espacio, como también a través de las redes sociales. Estas visitas, estas brigadas, ¿van a ser parte de una política pública permanente o corresponden únicamente a una medida, como bien dice el comunicado de la Conalle, desesperada después de lo que se vivió en octubre? Creo que ahí hay un cuestionamiento que a mí, a mí me parece que es absolutamente legítimo. Creo que el gobierno debe establecer políticas públicas permanentes de atención y yo por eso ayer te planteaba, es decir, estas estas brigadas están visitando a personas, por ejemplo, que tienen discapacidad de acuerdo a un censo, revisando cuáles son sus necesidades, cuáles son las ayudas técnicas que requieren. O sea, si hay un trabajo previo, ¿no? Exacto, porque yo ayer, por ejemplo, en esa publicación que hace el señor Granda, hay una foto donde se ve a un funcionario entregando una funda a una mujer indígena, una funda que contiene qué, qué tipo de ayudas técnicas puede haber en una funda plástica. Claro. ¿Qué tipo de ayudas técnicas puede haber en una funda plástica de ahí? Si ustedes me hablan a mí como tanto han cuestionado el tema del populismo y no sé qué, bueno, estas también parecerían ser políticas y prácticas muy clientelares, con tertulio, muy clientelares, muy populistas, o sea, la atención a las zonas rurales, la atención a las zonas urbanas, la atención a todos los habitantes de este país tiene que ser permanente, no tiene que ser una únicamente un reactivo a lo sucedido en una protesta. Ahora, gracias a Soledad Paz, me parece muy pertinente lo que está escribiendo. Creo que se está creando una polémica al respecto en toda comunidad indígena hay que pedir permiso para ingresar al comunero mayor, eso es desde hace muchos años atrás, por respeto, como citadinos, no entendemos sus costumbres y las debemos respetar, me parece muy válida esta postura de Soledad, pero yo no me quedo solamente con eso que es verdad, no es que uno entra a la comunidad como como que fuera a su a su a la organización donde vive o al barrio donde vive, no es así, es verdad que muchas veces, por ejemplo, en el caso de los periodistas, cuando hemos hecho trabajo de campo, cuando hemos hecho trabajo de reportería, llegamos a una comunidad indígena y pedimos autorización, o sea, así ha pasado, a mí me ha pasado, me imagino que a ti también te habrá pasado con Tertulia, muchos de los colegas, el tema va más allá, yo no me quedo solamente en eso, yo me quedo y me voy al tema de la polémica entre el gobierno y la dirigencia de la Conalle, volvemos a lo mismo, y saben que la la postura del ministro de inclusión económica y social por un lado, y la postura del presidente de la Conalle por el otro lado, han merecido apoyos y también muchas críticas que reflejan y que ratifican el estado de división que se ha, me parece a mí, radicalizado desde las protestas de octubre. Hay gente que, por ejemplo, respalda la postura del ministro de inclusión económica y social y denosta, incluso con términos racistas, peyorativos, al presidente de la Conalle, y del otro lado pasa lo mismo, gente que respalda al presidente de la Conalle y que en cambio denosta al gobierno nacional. Yo insisto, no me quedo solamente con si había o no que pedir permiso, eso creo yo que podemos discutirlo. A mí lo que me preocupa es este estado de división, de división que se sigue sintiendo en el país, y que yo creo, ni desde el discurso oficial, ni desde la postura de la dirigencia indígena, se abona para tratar de bajar las tensiones. Esa es la parte que a mí me hace ruido. Hay algo que a mí me llamó la atención, por ejemplo, y es el hecho de cuando tú le cuestionas a Vargas, a usted nadie le ha solicitado, digamos, o se le ha pedido que haga un trámite que se le autorice la circulación por Quito, el ingreso a Quito y cosas por el estilo, si me entiendes. Y estamos llegando a un plano de la exageración tal, cuestionando incluso el hecho de que los dirigentes o quien quiera que fuese de la comunidad indígena pueda circular por la capital de la república, porque ahora mismo, para un sector de la opinión pública y para un sector también de la ciudadanía, que no sé si sea la mayoría, no tengo idea, no me voy a poner aquí al ojímetro a decir cuántos son, quiénes son o si son el siete por ciento o el cincuenta por ciento, etcétera, ¿no? Como suelen hacer otros que tienen una vara mágica, ¿no? Y miden la popularidad, la credibilidad o el alcance de determinadas políticas o discursos. Pero hay un sector de la sociedad que ha asumido un rol muy severo, muy crítico con el movimiento indígena. Yo creería que ratos hasta medio injusto también. Y hemos hablado varias veces, un montón de veces con respecto de esas, esos radicalismos en ciertas posturas y discursos que incluso tienen tintes clasistas y racistas y creo que eso a una sociedad mestiza, híbrida, como es la nuestra, ecléctica, donde hay negros, donde hay cholos, donde hay montuvios, donde habemos chagras. Pero como sociedad nos creemos más más arios que los que los alemanes, ¿no? Que los polacos. Sí, pero 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 no que los finlandeses. No estamos construyendo unidad, sin duda. No, para nada. Yo coincido contigo, que me parece que hay posturas de lado y lado que no están abonando precisamente a la construcción de la unidad. Después de que octubre, y yo coincido con lo que decía ayer el doctor Jacobo García en sus redes sociales, octubre fue una época de ruptura para el país similar a la del a la del dieciséis de abril de dos mil dieciséis. Nos dejó unas heridas muy profundas, que no sé cuánto tiempo pueda tomarnos para poder cerrarlas. Mucha violencia, manifestaciones que se radicalizaron. Yo no tengo en la memoria, con Tertulio, tú que tienes un una memoria de dos terras. Seguramente vas a tener más claro que yo, pero yo no recuerdo en el país una protesta que haya durado doce días. No, 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 no. Y con ese nivel de violencia, de estos niveles de violencia, de represión también. No, 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 no hay precedentes. Con once, doce muertos, que eso también sería buenísimo algún día saber con precisión y con exactitud el número de víctimas. Mira tú que por ejemplo en en Chile se ha superado el el las veinte víctimas en en Bolivia ya van por las treinta y dos víctimas mortales por efecto de la de la represión absolutamente desproporcionada de la fuerza pública. Acá tuvimos doce días de de protestas. Yo no tengo en la en la memoria un un periodo así. No, no hay. Y creo que sí nos dejó creo que sí nos dejó una herida muy muy profunda y sobre la cual los ecuatorianos creo yo no estamos reflexionando todavía con con la cabeza fría. Todavía estamos con la sangre hirviendo. Estamos con la sangre en el ojo. Ajá. Hay gente que está enojada porque Vargas no está preso. Hay gente que está enojada porque a Vargas le dejan seguir hablando en los medios. Ajá. Hay gente que está enojada y y yo estoy de acuerdo en eso en cambio con discursos beligerantes de dirigentes indígenas como el propio presidente de la Conalle que como bien acabo de recibir un mensaje hay incluso testimonios de video y de audio en donde Vargas habla a las comunidades indígenas en contra de la policía. Hay actitudes de la policía que nosotros lo comentamos en su momento que fueron totalmente cuestionables y que para variar muchas de estas actitudes fueron invisibilizadas en los en los medios masivos durante las protestas de octubre. Es decir, creo que en el medio estamos y ahí sí nos incluimos, perdón por hacerlo, pero nos vamos a incluir. En el medio estamos quienes procuramos el equilibrio. Ajá. Yo no soy racista, no seré racista y nunca seré racista porque además yo soy canelita. Vos eres negro. Soy negro. Todos mis amigos me dicen negro. Tenemos que hacer un corte. Sí, sí, sí. Pero sí me da mucha pena lo que está pasando. Me da muchísima pena porque los discursos no abonan, de modo alguno no abonan a la paz de la república. No se vayan, cortita la pausa, tres, seis con treinta y dos, hay mucho para comentar el día de hoy. Pausan a primera hora. Ahora, ahora, ahora escucha Majestad FM. One, two, three. Ahora escucha Majestad FM en el canal tres de TV Net. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las veinticuatro horas contigo en el canal tres de TV Net. Majestad FM, la soberana del aire, ahora en el canal tres de TV Net. ¡Chut! Seis con treinta y tres. Sigamos hablando de racismo. A ver, a ver con Tertulio, ahora te planteo, como como digo que coincidía con la con la tesis del del Jacobo García de que el el periodo de octubre de las protestas dejaron un marca un antes y un después en el Ecuador por muchísimos factores que ya lo analizarán los antropólogos, los sociólogos y los historiadores. Ojalá sin sesgos, porque aquí ahora ya todo el mundo No, para todo es sesgo. Todo el mundo tiene su su corazoncito de un lado y del otro, pero ojalá algún día los académicos generen investigaciones y y y ensayos que sean apegados a la a la realidad y a la verdad. Pero digamos, hay un antes y un después y ese periodo de protestas de octubre dejó muchas muchas heridas abiertas. Una de esas tiene que ver con otra vez. Los indígenas no me representan. El alcalde de Quito no me representa. La prefecta de Pichincha no me representa. La autoridad fulana de tal no me representa. En este país creemos que una autoridad tiene que ganar con el 90 por ciento de los votos para que uno se sienta representado, cosa que no ha pasado jamás. Pero si es chocante, ¿No? El hecho de tú tienes una autoridad en este caso que es el alcalde de Quito. Nos gusta o no nos guste el doctor Jorge Llundes, el alcalde de Quito. Cuestiónale sus acciones, sus omisiones, sus errores, ponder a sus aciertos, porque toda autoridad tiene ciertos errores, unas más que otras. Y ya vamos a hablar también de lo que de este espectáculo del alcalde del cantón Durán en la provincia del Guayas. Ya lo vamos a hablar. Por eso digo, unos y otros. Aciertos y errores. Algunos tienen más aciertos que errores, otros más errores que aciertos. Pero cuestiona eso. No vengas a cuestionar el hecho de que hay ganó con el 22 por ciento y no me representa. Ay, no me representa porque es cantante, porque es radiodifusor, porque supuestamente es así, ha sido cocinado. Porque es de guano. ¿Cómo se va a ir a meter al coliseo Rumiñahui cuando está el más grande, el tenista más grande de todos los tiempos en el coliseo? Hay que pegarle una silbatina delante de Roger Federer. O sea, la protesta es legítima. La silbatina en un escenario deportivo pasó ayer, pasa hoy, pasará mañana. Toda la vida va a ser así. Toda la vida. El tema es la derivación de esa silbatina ocurría a la noche del domingo y las cosas que se dicen en torno a esa silbatina. ¿Ah? Que es una silbatina por el deplorable papel de Yunda durante los episodios de octubre. Que Yunda no me representa porque solamente ganó con el 22 por ciento y no eres mi alcalde. Y yo no voté por ti. No eres mi alcalde. Y a partir del 14 de mayo del próximo año te voy a revocar el mandato. Ese es el discurso de alguna, de algún sector de la sociedad. Ajá. No sabemos vivir en democracia. No. Porque creo, tan democrático es soportar la silbatina. Porque es una expresión democrática, pero hay que matizar esa expresión democrática. Ajá. Ya. Y si apoyas o cuestionas eso, tienes que ser coherente y apoyar o cuestionar siempre que ocurran estos hechos. El tema es que en este país las visiones son selectivas contra Arturo. Y son y son también sesgadas. Son selectivas y son sesgadas. Yo ahí tengo algunas cosas para para profundizar en el en el debate y en el análisis. Verás, te planteo una que es graciosísima además. ¿No? Porque Ayunda le dicen hasta que no es quiteño, sino que es de Guano. Es de Guano. Provincia de Chimborazo. Nadie decía nada de Paco Moncayo que es de Río Amba. O de Rodrigo Paz, que era de Tulcán. O del mismo Zamil Mawad, que era de Loja. Todos alcaldes de Quito. Cada uno tuvo su rol, cada uno cumplió, unos más, unos menos, de entre todos de ellos creo que para mí dos se destacan como muy buenos alcaldes, que son Rodrigo Paz y y Paco Moncayo. Fueron muy buenos alcaldes. Creo que todavía es corto el tiempo como para valorar las ejecutorias de Yunda. Hay periodistas que ahora hasta el grosor de la capa de asfalto que se está poniendo en Quito les parece que es malo. Ahora son expertos en en tema de pavimentación. Cinco años cuando ahí se había pauta permanecieron casados. Pero ahora en seis meses de alcaldía son los más grandes críticos del municipio de Quito. Creo que esas cosas la gente también tiene que valorar. Tiene que valorar la gente. Una pauta no puede hacer que tú cambies tu forma de pensar y tu forma de hacer periodismo porque te debes más a la gente que a quien te paga la pauta. Así de sencillo porque los que te leen y te consumen son los ciudadanos que están detrás de la pantalla o detrás de la grabadora en este caso. Además, explicándole también a la audiencia, explicándole también a la audiencia, que los medios vivimos de la publicidad y que el pautaje es legítimo. Es legítimo, así es. Por si acaso, o sea, que lo que se entienda. Sí, pero cuando te pauta un político no puedes dejar de hacer periodismo. No, no, no puedes dejar. O sea, si te pauta una institución que es legítimo que te paute. Eso no significa que automáticamente tú te vas a negar a hacer entrevistas críticas o tener una posición crítica respecto de errores que pudo haber cometido esa esa administración. Porque es lo sano en una democracia y en una actividad periodística. Es lo sano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en los últimos los últimos meses de la alcaldía de Rodas con este espacio? Tuvo la gentileza de pautar. Sorprendentemente la alcaldía de Rodas nos pautó. Los los últimos seis meses del año dos mil dieciocho la administración municipal que no nos había parado bola durante. Todo el periodo. Durante todo el periodo. Cuatro años y medio. Nos pautó y nosotros no cambiamos la línea editorial. Y nosotros no cambiamos la línea editorial para nada. Seguimos siendo críticos con Rodas. Nos pautaron de julio a diciembre. O sea, eso es lo sano. Claro. A ver. Porque sí, sí quiero, yo sí quiero que quede claro eso en la opinión pública. Sí, pero. Porque creo que a ratos no se entiende bien el tema de la pauta porque es legítimo que el medio se financie con la pauta. Sí, pero lo malo está en que por la pauta tú dejes de hacer periodismo y dejes de ser crítico. Y te olvides de los principios. O sea, te vuelvas crítico solo con los que no te pauta. Ah, por supuesto. Por ejemplo. O por ejemplo, si te quitan la pauta, te vuelvas crítico con aquel que te quitó la pauta, ¿no? Ajá. Exactamente. Exactamente. Sí, ¿o qué? Exactamente. A ver, y sobre el tema de Federer. El tenis es una disciplina deportiva de élite. Y cuando hablo de élite no hablo solo de la élite deportiva. Sino de la élite económica. Exactamente. Entonces, ustedes habrán visto en los grandes torneos, nosotros tenemos algunos, algunos oyentes y y televidentes también que son muy fanáticos del tenis, ¿no? Uno de ellos es Javier Liones que siempre está pendiente de los contartulios. Mandamos un abrazo a Javier. Mi papá es fanático del tenis. Tú eres fanático del tenis. Yo no nunca en mi vida he cogido una raqueta, pero a mí me encanta el tenis. Es más, yo sí sé las reglas, ¿ah? Ya. Yo sí sé lo que es una doble falta, un challenge, ah, un ace. Un tiebreak. Un tiebreak. Claro. Yo no soy tan fanático del tenis, pero por ejemplo, cuando hay estos grandes acontecimientos en los que un en un en un abierto se enfrentan en una semifinal o en una una final. Nadal contra. Nadal con Federer o o Nadal con Djokovic. Claro. Uno se sienta a ver. O en su momento, pues, Sampras contra Agassi. Te imaginas, te acuerdas de esa época. O Iván Lendel contra Boris Becker. Esa época era sensacional. O Andrés Gómez Santos contra Iván Lendel. Yo yo debo debo confesar que que los tres tenistas a los que digamos yo si si les he seguido y y me he declarado eh eh fanático es Pete Sampras, ahora Federer y en su momento eh Andrés Gómez. Claro. Ahí me estaba de chiquito a ver el tenis. No, pues yo yo Andrés Gómez Santos y cómo olvidar el Roland Garros que le ganó a Andrés Agassi. Cuando Andrés Agassi tenía melena. Claro, luego Pistol Pete, o sea, Pete Sampras que para mí era el más grande hasta que apareció Federer, pero yo en cambio soy del Nadal Tim, ¿Ah? Más allá que reconozco que Federer es el más grande de todos los tiempos. O sea. Entonces como todos sabemos que el tenis es un deporte de la élite y tal, incluso el público sabe que debe cumplir ciertos códigos y normas de comportamiento. Incluso el público. Claro. Lo que demostraron el domingo. Y yo no me voy a poner a decir, ah, y mira quiénes fueron, ¿No? Quienes fueron. No, no, no. Eran los que tenían la capacidad de pagar entradas de ochocientos. No, no, no. Yo no me voy a poner tampoco en esa postura de también de discriminar porque también hay discriminación hacia a ese sector. Sí, 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 de acuerdo. Pero lo que me hace entender y ahí digo, demostramos también en muchísimas otras cosas que ya las voy a a señalar, lo tercermundistas que somos. Tú ayer usaste una palabra que me parece que es muchísimo más gráfica y coloquial. Somos una aldea. Somos aldeanos. Somos una aldea. Entonces, yo yo decía somos también tercermundistas y eso le demostramos al mundo. ¿Por qué? Porque este torneo se estaba transmitiendo a través de cadenas internacionales deportivas al mundo entero. La noche anterior, por ejemplo, yo veía como la plaza de toros México eh recibió a cuarenta y dos mil espectadores para que puedan ver el partido de exhibición de Roger Federer y de Alexander Zverev. ¿Es ruso? ¿Ucraniano? ¿De dónde es? No sé. Bueno. Es más, yo no lo conocía. Ya. Es tenista joven, ¿no? Es nuevo, sí, es de la. Es de la. Es de la nueva camada de de tenistas. Sí, 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 de la nueva camada. Entonces. Creo que no entienden tampoco el espectáculo al que estaban asistiendo. Es un partido de exhibición del tenista número uno de la historia de ese deporte. Y no entendían a dónde estaban asistiendo. Tercer mundistas. Como tercer mundista también es que el político siempre trate de sacar partido de este tipo de acontecimientos. De acuerdo. Entonces hubo una intervención por demás desafortunada de esta señora que lo menciona Ayunda que tenía también que entender esa el lugar en el que estaba y que me imagino yo debe haber hecho después una reflexión a la interna del error que cometió. A mí siempre me ha caído mal, pero digamos, eh, probablemente eso es porque unos, yo, yo nunca parto del del yo, o sea, de hablar de mí, cosas así. Pero a los políticos les encanta con Tertulio. Entonces, cuando usted va a una fiesta de pueblo, por ejemplo, y el artista, es alemán, nos dice Javier, gracias Javier por la precisión, es de nacionalidad alemana, Alexander. Sí, yo, yo no lo conocía. No es de Alexander, es Sasha. 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 Eh, cuando vos vas a una fiesta de pueblo y el artista invitado sube a la tarima y dice, estoy aquí gracias a la invitación del señor alcalde de Ambato, Fabricio Bela Vinces. Y se la pasa repitiendo eso entre canción y canción. Eso también demuestra lo aldeanos y los tercer mundistas que somos. Pero a nuestras autoridades les encanta eso. Les encanta. Tenemos unas autoridades de una clase política que tiene un ego y un, y son de unas vanidades tremendas. Entonces, por eso tú recordarás que en la década de los ochenta había unos, eh, unas gigantografías, eh, muy pomposas en las carreteras donde decía, otra obra de León, ¿no? Eh, y así por el ejemplo, ¿no? Otra obra de tal y cual. La revolución ciudadana avanza, carretera, eh, costo, veinte millones de dólares, gobierno de él, economista tal. Cuando, cuando, cuando los diputados manejaban partidas extra presupuestarias hasta el año noventa y siete, era muy usual ver, por ejemplo, en, en los pueblos, en los recintos, en los cantones de las provincias del país, la cancha de uso múltiple, ¿no? La cancha de indoor fútbol con los arcos y además los, los, los aros de básquet, que te decía, cancha de uso múltiple, obra gestionada por el diputado fulano de tal. Y ahí estaba la foto. Y hoy también encuentras, pues, en algunos sectores del país, ¿no? La foto del alcalde o la foto del prefecto. Eso no pasa ni en Quito ni en Guayaquil. Pero pasa, ocurre en cantones de varias provincias del país que tú recorres. Por ejemplo, había un alcalde en el cantón Paján, provincia del Guayas, Nico Ugalde. Hasta, hasta donde se, se completaba el límite cantonal de Juján, creo que el límite es con Milagro, o con Yaguachi, se completaba el límite cantonal, tú tenías ahí gigantografías, o tenías carteles con la foto de Nico Ugalde, ¿no? Con sombrerito. Con sombrerito, claro, pero la foto de Nico Ugalde. O por ejemplo, ibas a la provincia de Los Ríos y veías la foto del prefecto Marco Troya, hoy secretario del agua, ¿no? O sea, prácticas que ocurren en el Ecuador. Sí. Entonces, creo que esos, esos detalles con Tertulio también demuestran lo tercermundistas que somos y cómo también no entendemos el lugar en el que estamos. Yo sigo insistiendo, el, el, el evento este que, que, que vivió Quito el día domingo, lo ubicaba, insisto, también por el hecho de que cadenas internacionales deportivas estaban transmitiendo esta gira de exhibición de, de Federer y Esverev, le ponían a Quito en un lugar privilegiado. Eran solo cinco ciudades que visitaban estos dos tenistas. La anterior era México DF. Sí. Y ahora Quito también. Y en México fue un lleno total, ¿ah? Creo que Bogotá finalmente no pudieron visitar por el tema de las protestas. No, no, no llegaron por las protestas. Mira tú, entonces, eh. Tampoco llegaron a Santiago. No lo, no logramos entender, eh, la, la trascendencia de este tipo de eventos y mucha gente que dice, bueno, ¿y qué se hace ahora por Quito y por las fiestas y no sé qué? Bueno, ahora tuviste un evento internacional en donde la gente demostró precisamente que no está tan, tan adecuada a este tipo de acontecimientos, ¿no? No creo que, creo que no. ¿Qué habrá pensado Federer el momento en que le nombran al alcalde y y y y escucha una pifia en el en el coliseo, ¿no? ¿Qué habrá dicho el hombre? El que está acostumbrado solo a los aplausos, el que está acostumbrado solo a a a a a ese tipo de eventos en Roland Garros, en Cincinnati, en Australia, en Londres, donde la gente aplaude, ¿no? En los torneos y todo termina en Santa Claus. En el US Open. Te imaginas, entonces, vaya, vaya que todavía nos falta muchísimo por por trabajar. Totalmente. Nuestras emociones. Nuestras emociones. Sí, 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 somos muy pasionales. No era un partido de fútbol. Somos extremadamente pasionales, extremadamente pasionales, de verdad. Déjenme dar un saludo a Milton Pérez. Gracias, Milton. Es siempre generoso. Saludos. Igual, igual que Javier nos aclara el tema de de la nacionalidad de del tenista. Sí, es alemán. Alemán, el número siete del mundo me dice, mide uno noventa y ocho, qué barbaridad. Claro, yo. Uno noventa y ocho. Me reí el momento en que el que el señor les entregaba, yo no sé quién era el el hombre que estaba ahí entregándole los los detallitos estos, los trofeos. Le llevaba medio cuerpo. Tremendo, tremendo. Pero sí, esto refleja lo que somos. Eso somos. Eso somos. De verdad, eso es lo que somos. ¿Quién trajo a Federer, nos dicen? De lo que tengo entendido fue una cooperación entre empresa pública y y el municipio. Sí, y además fue parte de una gira internacional de Federer para cerrar el año. Yo sí creo que fue un lujo tenerlo a Federer acá. Un lujo. Sin haberlo visto, a mí sí, sí me emocionó. Me emocionó el momento que él bajó del avión. Oye, además. Me emocionó la sencillez del suizo. Eso te iba a decir. Me emocionó la sencillez del suizo. Ni parece el estrés. ¿Te imaginas un ecuatoriano número uno de tenis? Bueno, Andrés Gómez y Nicola Penti estuvieron en el top ten. En el caso de Gómez, Gómez fue cuarto en el mundo. Ajá. Y jugó un Masters. Y Nicola Penti fue octavo. Y también jugó un Masters. O sea, los dos, los dos. Dicen que Pancho Segura es el más grande tenista de todos los tiempos. Yo no lo vi jugar nunca. ¿A Pancho Segura? ¿Estás seguro? Totalmente. Porque alguien ahí escribió diciendo que tú sí. No, no, yo desde desde el zurdo de oro, ¿no? Desde aquel que junto con Nadal y otros integra el club de los siniestros de Roland Garros, o sea, de los zurdos. No de los malos, de los zurdos. Ajá. Los derechos y los diestros. Los diestros y los siniestros. Los los derechos y los izquierdos. Ajá. En fin. Sí, yo también coincido. Fue un lujo tener a Federer acá. Sí, yo te insisto, me sorprendió, debo decirte, el carisma, la sencillez, la actitud de Federer con la gente, la empatía que tuvo con la gente. Salió de la sala, vi del aeropuerto y se tomó una selfie con la gente que estaba allá afuera. Debe haber, debe haber firmado doscientos mil autógrafos. Estuvo en la mitad del mundo. Hizo el ejercicio este de tratar de que se pare el huevo ahí en el en el clavo en la mitad del mundo. Claro, y lamentablemente qué pena nos quedamos con 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 la silbatina, con este espectáculo que creo dice dice mucho de lo que somos. Habla muy mal de lo que somos. Pero es lo que somos. Es lo que hay, es lo que es este país, es lo que somos como sociedad. Y eso te iba a decir. Es lo que somos en Quito. Y eso te iba a decir. Nos quedamos solo con el tema de de lo que ocurrió el día domingo en lo de Federer. Pero déjenme contarles que ayer, en cambio, hubo la presentación de los de este proyecto y de los creo que los ganadores de quienes van a intervenir en el mismo. Lo publicaba en sus redes sociales del arquitecto Fernando Carrión, a quien nunca me cansaré de reconocerle, que es uno de los profesionales que más ha hecho por esta ciudad. Sobre el tema de este corredor metropolitano, ¿no? Contra Tulio sobre la avenida 10 de agosto, donde hoy circula el el trolebus. Ahí en cambio, Yunda fue aplaudido. Pero nadie dijo nada sobre eso. No, pues no. Ahí cuando Fernando Carrión dijo que no se podía haber avanzado ni un centímetro más sin el apoyo incondicional del alcalde, el auditorio, creo que fue en el Teatro Sucre, el auditorio aplaudió. Mira tú. Pero de eso nadie dice nada. Como acabo de recibir un mensaje, es lo que hay, es lo que somos. Y lo que somos además, salgamos de Quito, recorramos las carreteras de nuestra patria y lleguemos al cantón más poblado de la provincia del Guayas, después de la ciudad de Guayaquil. Vamos. El segundo cantón más poblado. Un cantón que conozco, que conozco porque hace treinta y pico de años mi señora madre vivió una temporada en Durán antes de pasar a vivir en Guayaquil. Mi madre es manavita. Yo también viví en Durán. ¿Viviste en Durán? Yo viví en Durán y mi niñez. Vivimos. No sé no me has contado con un tiempo muy corto. Es que yo soy un libro ahí de. Pero ¿y estudiaste en Durán o estudiaste en Guayaquil? En Guayaquil. O sea, cruzabas todos los días del puente. En Durán no estudié. Yo viví unos meses y fue una transición entre mi educación en la sierra y luego de la costa, ¿no? Yo estudié en Guayaquil, pero viví en Durán y mi madre viví en Durán. Durán es el cantón más poblado de la provincia de Guayaquil después de la ciudad de Guayaquil. O sea, es el segundo cantón más poblado, más grande de la provincia de Guayaquil. Es un cantón que por años, que por años fue considerado como ciudad dormitorio. Mucha gente iba y llegaba a Durán antes de llegar a Guayaquil. En aquel tiempo cuando no había el puente de la Unidad Nacional, hoy tienes varios puentes, pero en aquel tiempo no había puentes, hace muchos años no había puentes, entonces tenías que cruzar el río Guayas, el río Babó y el río Daule, que se transforman unidos en el río Guayas, tenías que cruzar en Gavarra, ya, o en Lancha. Yo cruzaba en Lancha con Tertulio, déjame decirte. Cruzaba en Lancha de Durán a Guayaquil. Llegabas al malecón de Guayaquil. Durán es un cantón que en los últimos tiempos, ustedes recordarán que hubo una gran polémica en la administración municipal anterior de la señora Alexandra Arce, respecto de las carencias de agua potable, fruto de lo cual incluso también recordarán esa confrontación con la señora Juana Vallejo, que en ese momento era gobernadora, que creo yo tuvo una actitud irrespetuosa con la alcaldesa en el despacho de la alcaldesa, a propósito de una fotografía de Rafael Correa. Recordarán ese episodio, recordarán. Bueno, en Durán, el actual alcalde, que pertenece al Partido Social Cristiano, es la segunda ocasión que el señor Dalton Narváez llega a ser alcalde del cantón Durán. Resulta que Durán es un cantón que tiene muchas necesidades. Una de esas, el agua potable, más allá de que alguien me escribió que dice que ahora tienen agua potable en abundancia. Si es así, qué bueno. Pero yo no puedo entender cómo se utilizan recursos públicos para fomentar. Cuando tienes una serie de necesidades básicas insatisfechas, decenas recursos públicos para promover e integrar brigadas de tinturado. De tinturado. En un cantón que necesita que esos recursos se empleen en otras cosas. Yo no entiendo. De verdad que no lo entiendo. Y se utilizan recursos públicos, cerca de 200 mil dólares, según la publicación del portal La Historia, para atraer artistas internacionales a las fiestas de Durán, entre ellos, a uno de los salseros más conocidos y más queridos en este país, que es Gilberto Santa Rosa. O sea, a mí también me gusta la música de Gilberto Santa Rosa. Pues ya he bailado y bailo la música de Gilberto Santa Rosa. Tú eres salsero. Ya, yo soy salsero. Tú eres salsero. Pero señores, prioridades, que es lo que siempre he hablado. O sea, acá hay alcaldes, hay municipalidades que prefieren traer a Gilberto Santa Rosa, a Luis Enrique, a Nati Natasha, o qué sé yo. Prefieren invertir la plata en eso, en lugar de invertir, por ejemplo, en necesidades, en satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de la población. Ajá. Y perdóneme, pues, entre el tinturado y el agua potable, entre Gilberto Santa Rosa y el agua potable, hay una distancia sideral. ¿Cómo vas a hacer para lavarte el cabello cuando estés rubio? Alguien me dijo el fin de semana, no se necesita agua potable para lavarse el cabello, por Dios. Y para cocinar. ¿Ah? Y para cocinar y para toseo personal, por el amor de Dios. Qué cuestionamientos tan absurdos, ¿no? Es que bárbaro. Ajá. Qué locura. O sea, este tipo de cosas son las que yo cuestiono. Cuando uno recorre... Hola, doctora Roldán. Está la doctora Roldán por acá. También es salsera. ¿Ah? Y eso que es argentina. Eso que tiene que ver. No es tanguera, sino salsera. No es tanguera. Oye, y es una lógica que tienes en un montón de cantones del país. Ajá. Tienes la famosa calle central pavimentada, tienes adesentado el parque central iluminado en la Navidad, destinas recursos para adesentar el parque, para pintar el palacio municipal, para pintar la iglesia de al frente, para medio medio adoquinar las calles de alrededor. Y anda, pues, a las calles del interior de los cantones a ver cómo están. Y pregunta, pues, si esa gente tiene agua potable las 24 horas del día. Ajá. Y pregunta si hay gente que, lamentablemente, no tiene energía eléctrica regular y le corresponde o lo que hace es robar energía. O sea, ¿cuándo van a entender que desde los gobiernos locales hay que aprovechar cada centavo que se tiene para satisfacer las necesidades básicas insatisfechas? Cuando tenemos a la mitad de los 221 cantones que todavía tienen botaderos, ¡hacerlo abierto! Que ni siquiera se les ha ocurrido empezar a pensar en migrar hacia mecanismos efectivos de recolección de desperdicios. Esa plata también puede servir, por ejemplo, para campañas de concienciación respecto de que tienes que clasificar la basura, como le ha hecho Loja, por ejemplo. Creo que lo del agua es algo más elemental y más básico. Totalmente, totalmente. El acceso a servicios básicos como el agua y tener un buen y eficiente sistema de alcantarizado, por ejemplo, también te ayuda a reducir los índices de pobreza de una población y de enfermedades. Porque si tienes expuesta a tu ciudadanía a no contar, por ejemplo, con sistema de agua potable, lo que probablemente vas a tener que enfrentar también en un momento es tener una población enferma. No puede ser, no puede ser. No es que necesitas del agua potable solo para lavarte el cabello. No, no, pues. Con eso te bañas, con eso cocinas, con eso hace raseo. El agua la tomas. Exactamente. El agua la tomas. Te voy a decir una cosa. En el tiempo que, en aquel tiempo donde mi madre vivía en Durán, el agua, el agua llegaba en tanquero, pues. En tanqueros. Entonces tienes que llenar los bidones estos que tienes ahí en los pueblos, los bidones, que el tanquero te llene el bidón. Porque no tenías agua por tubería. Entonces no tiene sentido lo que está pasando. De verdad no tiene sentido. Y esto ha ocurrido todo el tiempo, sigue ocurriendo todo el tiempo. Y mientras la población, porque aquí también hagamos una culpa como ciudadanos. Mientras el ciudadano no se cuestione, y no cuestione, la forma como se utilizan los recursos públicos en este tipo de cosas. Y no que digan, qué chévere, va a venir Nati Natasha. Por cierto, ¿quién es? Una cantante bien guapa. O va a venir Gilberto Santa Rosa, y vamos a bailar salsa. O viene el concierto de salsa con algunos artistas, y vamos a festejar las fiestas del cantón. Mientras la gente prefiera eso, a que le den agua potable, este país y esta sociedad va a seguir teniendo los mismos problemas. La sociedad tiene que cuestionarse y cuestionar a la autoridad sobre el uso eficiente de los recursos públicos, y no quedarse en el discurso. O sea, cuestionan, pero van al show. Y disfrutan el show. Yo digo, está bien que lleven un show. ¿Recordarás tú que hace algún tiempo...? Pero primero satisface las necesidades. ¿Recordarás tú que hace algún tiempo, en una capital provincial, también de la costa, se gastaron como 200 mil dólares en el encendido de un árbol de Navidad, a propósito de la fecha que se avecina? ¿Te acuerdas? Claro. 200 mil dólares en el encendido de un árbol de Navidad. Mira tú. Claro, ¿qué le pasó a esa autoridad? Que junto al Papa, les dieron un revolcón en las últimas elecciones, ¿no? Provincia del Oro. Sí, 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 sí. Oye, un error que cometí, ah, perdón, eh, dije paján y escuján. ¿Por qué dije paján? Escuján, el cantón de la provincia del Guay, dije paján, paján que era en Manaví. No te escuché decir paján. Tuve una impresión, ahorita me acaba de hacer, gracias a Gabriel Salgado, que me hizo caer en el error. No te escuché. Quise decir, Juján, que además he pasado un montón de veces. Nunca entendí por qué no hicieron un paso lateral para evitar ingresar ahí al desastre de tráfico en Juján y salir de la provincia de Los Ríos a la provincia del Guayas. Y nunca he entendido por qué las vías del Guayas, que están concesionadas desde la época de Nicolás Apenti como prefecto, resulta que tú tienes vías de un carril por lado en la provincia del Guayas. ¿Y cuál es el nombre del cantón Juján? El nombre... Antonio Elizalde. Alfredo Bacarizo Moreno. Perdón, Alfredo Bacarizo Moreno. Tienes razón. Alfredo Bacarizo Moreno. Sí, 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 sí. ¿Cuál es Antonio Elizalde? Se me fue. Ya te voy a decir. Por ejemplo, ¿conoce Tandapi usted? Claro. Se llama Manuel Cornejo Astorga. Tandapi. O Bahía de Caracas. O Bahía. El Cantón Sucre. El Cantón Sucre. Bueno. No, pero ahí hay una diferencia, ¿no? El Cantón y la cabeza del cantonal. Bucay. Bucay. Bucay, exacto. Bucay. Y de ahí vas al triunfo más conocido como la boca de los sapos, ¿no? Le decían al triunfo. Y Antonio antes a Tuntaki. Antonio antes a Tuntaki. Y si, por ejemplo, sales de Bucay y vas hasta Payatanga, llegas a Payatanga, te encuentras con el Puente Sal si puedes. Ese es el país. Es como Jabueo. Ese es muy lindo. Y ahí cerca de Juján está Tres Postes también. ¿Es cierto? Claro. Cerca, ¿no? Juján tienes, digamos, Tres Postes tienes entre Juján y Yahuachi. Ajá. Antes de llegar a la Yé, que por cierto, se demoraron años, pero por fin lograron hacer el paso elevado para conectar con Milagro. Porque en esa zona todo el tiempo había accidentes. Que además es un pasito ahí, ya agarras ese intercambiador y ya estás en diez minutos en Milagro. Muy bien. Acá también preguntan la rueda mascovita, ¿eh? La perla. Es lo que somos. Es lo que somos. Vamos a la pausa. Al retornar tendremos un enlace, la habitual cadena de los martes, el gobierno. Y luego de la cadena que dura más o menos once minutos, estaremos ya dialogando aquí con Carlos Rabascal. Estará visitando nuestra mesa de trabajo para hacer una valoración del momento político y económico que vive el país. Luego el gerente de Petro Amazonas y después la asambleísta Marcela Guiñaga. Ese es nuestro menú informativo. No se desconecten. No se vayan. De la señal de a primera hora. Pausa. No se desconecten. No se desconecten. No se desconecten. Gracias.